Alma frontera, morena mi piel, el triunfo de todos me lleva a los pies Traigo el celeste en mi pecho señor, yo soy de Arica, de Arica es el gol Del norte es mi canto, del norte yo soy, desierto cantante mi tierra del sol Traigo la garra celeste en mi voz, vengo con fuerza a gritarte mi voz Vamos ya que va a comenzar, el juego de todos hay que ganar Gritando aquí, gritando allá y dice El canto de la celeste, el canto que va a estallar Cantando, cantando juntos, que el equipo así va a ganar Cantemos, cantemos todos, que San Marcos de Arica va Con fuerza, con carna todos, los partidos vamos a ganar Morrón ponente bañado en tu mar, que con tu gloria vamos a inspirar A los muchachos jugar con honor, por esta tierra, tierra que amo yo Del norte es mi canto, del norte yo soy, desierto cantante mi tierra del sol Traigo la garra celeste en mi voz, vengo con fuerza a gritarte mi voz Vamos ya que va a comenzar, el juego de todos hay que ganar Gritando aquí, gritando allá y dice El canto de la celeste, el canto que va a estallar Cantando, cantando juntos, que el equipo así va a ganar Cantemos, cantemos todos, que San Marcos de Arica va Con fuerza, con carna todos, los partidos vamos a ganar Oh, 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 oh El canto de la celeste, el canto que va a estallar Cantando, cantando juntos, que el equipo así va a ganar Cantemos, cantemos todos, que San Marcos de Arica va Con fuerza contra todos, los partidos vamos a ganar El canto de la celeste, el canto que va a estallar Cantando, cantando juntos, que el equipo así va a ganar Cantemos, cantemos todos, que San Marcos de Arica va Con fuerza contra todos, los partidos vamos a ganar Es tu lema, la paz, es tu hijo, libertad Tiene señalada la inmortalidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video